Sí, seguro que lo pienso como antes, como aquí en ti No hay ni idea de detalle, de detalle, de tu boca Y me obliga a olvidarte, sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé Ay, pero hoy, te has pensado en los caminos que viví en el futuro Añorando sus recuerdos, que me incitaban a un amor Y descubro entre las cosas, que te pasas, que te hice Esa mujer que amé Descubro con tristeza, que acabo de pensar Y que soy un hombre como, que la libre no debe vivir Que no encuentres más de vez, en la calle y en el rezo Porque dejo de amar Deje de ser, ese mujer enamorado Que te no encuentres más de vez, en la calle y en el rezo Ese romántico sincero, que un día por amor Digo a moverte, quiero Digo a moverte, quiero Sí, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad Se llevan los recuerdos que no hay tanto para dar Y descubro nuevamente que mi vida no es igual Hoy que dejé de amar Hoy que dejé de amar Descubro con tristeza, que acabo de pensar Y que soy un hombre solo, que la libre no debe vivir Que no encuentres más de vez, en la calle y en el rezo Porque dejo de amar Deje de ser, ese mujer enamorado Que llevó la vida, después de ir a vivir en el rezo Este romántico sincero, que un día por amor Digo a moverte, quiero Digo a moverte, quiero Digo a moverte, quiero ¡Suscríbete al canal!